¡Suscríbete al canal! Les comento que el juego una vez que salga va a ser free to play O sea, va a ser totalmente gratuito Salvo por micro transacciones que vamos a tener que pagar Pero como todo free to play no es necesario pagar siempre Bueno, lo primero que me encontré con el juego es que Lo han llamado el Minecraft HD Porque es un sandbox de construcción Donde podemos construir prácticamente lo que queramos Pero es en un mundo completamente online Donde tenemos las construcciones de nuestros vecinos De amigos o nuestras construcciones Nuestros amigos pueden colaborar en nuestra construcción Podemos juntar un grupo de gente y hacer un castillo enorme O sea, eso me encantó, es buenísimo Lo voy a ir explicando un poquito más Lo primero que vamos a ver es El apartado gráfico Bueno, es una closed beta O sea, se ve muy muy bien el juego realmente Pero es una closed beta Todavía no está del todo optimizado Por lo tanto la máquina que hay que tener para correrlo Es bastante... Hay que tener una máquina bastante potente El juego no está optimizado todavía Eso va a salir... Va a salir bien optimizado recién para la... Por ahora está optimizado a medias Pero de todas formas se ve muy bien Los gráficos son espectaculares Es un juego que promete muchísimo Por ahora es solo sandbox de construcción Una vez que salga la versión final Va a tener bichos Va a tener dungeons Va a tener pvp Va a tener de todo Va a ser espectacular La minería Vamos a ver un poco la recolección de recursos La minería La minería, bueno Yo tengo un pico de cobre Que es lo primero que me ha hecho Porque el pico de piedra Con el que arrancamos Realmente es una tortura Con este Junto recursos un poquito más rápido La recolección de recursos Es bastante lenta Pero está bien hecho O sea Fíjense como voy cavando Y se va deformando la tierra Y voy haciendo un pozo Incluso puedo hacer un pozo muy profundo Para extraer los minerales que necesito El cobre es algo muy importante acá Es el primer mineral que empezamos a juntar Y es algo muy importante Porque el cobre Lo utilizamos para mantener Nuestra casa O sea Nuestro terreno reclamado Por eso es importante el cobre Y se usa para muchísimas cosas Así que lo fundamental es Arrancar y comenzar a juntar cobre Vamos a pasar un poquito a la madera La madera, bueno Es simplemente Le damos clic en un árbol Con el hacha en la mano Y comenzamos a talar También hay dos hachas para hacer Yo sigo con la de piedra Porque por ahora no tiene mucho sentido Hacer otra Los árboles Hay distintos árboles En distintos lugares O sea Hay varios árboles De varios tipos distintos Por lo tanto La madera del árbol Que estoy cortando Yo ahora por ejemplo No es la misma Que la madera De un árbol del desierto Y no se utilizan Para las mismas cosas tampoco O sea Está muy bien hecho Muy diferenciado Lo que es la madera de un árbol Lo que es la madera del otro Para ciertas cosas Necesitamos madera De árboles del desierto Para otras Necesitamos madera De árboles de jungla Y todo ese tipo de cosas O sea El sistema de De crafteo Y construcción Bueno Es muy muy grande Y eso que es Una closed beta No me quiero imaginar Cuando salga la versión final La cantidad de cosas Que vamos a tener Para craftear Vamos a Rápidamente un poquito A lo que es El reclamar un terreno Nosotros podemos Reclamar un terreno Acá donde estoy yo Actualmente Ya lo he reclamado Mediante una Una banderita Que nos da Nos da el juego La crafteamos en realidad Es una banderita Barata No cuesta mucho Cuesta 6 lingotes De cobre 300 de cobre En bruto Digamos Y creo que Dos o tres Corazones de madera Una cosa así Es algo que se recolecta Enseguida O sea Enseguida Lo obtenemos Una vez que reclamamos Nuestro terreno Que en este caso Este es mi tierra Acá podemos construir Lo que queramos A nuestro gusto Pueden venir Nuestros amigos Pueden venir Otra gente Que ande por acá Visitar lo que yo construí Utilizar ciertas cosas Que yo he construido Incluso Por ejemplo Cuando tenga Banco de trabajo O una forja Esas cosas Puedo permitir Que cualquiera Que pase por acá Utilice mis cosas Incluso Podemos visitar La casa de otros De otros jugadores Darle un Botón Una especie de botón Me gusta O sea Darle un pulgar Para arriba A la casa Realmente Todo eso Está muy bueno Incluso He visto Yo no lo he podido Probar porque no tengo Ninguno amigo Que juegue actualmente Vamos a ver si Puedo enganchar alguno Pero he visto Gente que se junta Hacen party Dos, tres o cuatro Incluso Y van todos juntos Recogen Minerales O materiales Todos juntos Y después van Y construyen Todos en la misma parcela Reclamado por uno Solo Que ese Le da permiso De construir A los otros O sea Es una parcela Reclamada por uno En realidad Pero la construyen Entre todos Es muy bueno Incluso después Se puede comprar Expansiones O sea Podemos expandir Nuestra parcela Para el costado Para arriba Para abajo Podemos llegar A hacer una construcción Realmente Muy muy grande Ubicar un amplio Espacio Bueno Probar lo que se ve Del juego Es esto Si es un sandbox De construcción La cantidad De cosas Que se pueden Hacer En En cuanto A la construcción Es Es increíble Yo les voy a dejar Un poquito Un gameplay Y voy a andar Paseando Por Por varios lugares Les voy a mostrar Un poco Las casas De otros usuarios Como para que vean Que se puede llegar a hacer En el Tramo Que estuve Grabando Todo este video Los fragmentos En realidad Porque este video Va a estar Todo editado Obviamente Porque es imposible Mostrar todo Lo que tiene En el juego En 10 o 15 minutos De video Pero la cantidad De las casas Que he visto Los trabajos Que han visto He visto una En un árbol Que voy a ver Si la puedo volver A encontrar Para mostrárselas Una Una construcción Que se ha mandado Un jugador Todo alrededor De un árbol Gigante Que es Impresionante El trabajo Que tiene Invertido Es increíble Bueno El juego La verdad Que promete Muchísimo Ya el sandbox Solo de construcción Sin que haya Bicho Sin que haya PVP Ya es entretenido Así que La verdad Que la versión final Va a estar muy Pero muy buena Y bueno Voy a seguir Voy a continuar Disfrutando De esta Closet beta Que me han invitado Por 7 días Este Y después Esperaré La versión final Donde seguramente Entraré Porque es un juego Que me ha llamado Mucho la atención Para aquellos Que les interese Pueden ir a la Página De Landmark Si Landmark.com O algo así Después voy a dejar El link En la descripción Y pueden solicitar Un acceso A la Closet beta Pueden solicitar Un CDK No es seguro Que se lo manden O sea Es Creo que sale Por sorteo Una cosa así Realmente Son muy poquitos Los que son Invitados A la Closet beta Pero bueno Con intentar No se pierde nada Pruébenlo Realmente El juego Si tienen O tienen Un amigo Que haya pagado Porque podemos pagar Incluso un Early Access Y al que paga Un Early Access Le dan 5 CDK De regalo Para Closet beta Así que si tienen Algún amigo Que lo haya comprado Pidan un CDK Denle una Por denle a este juego Porque realmente Está muy bueno Se pueden hacer Cosas Muy pero muy buenas Y bueno Espero que les haya gustado El video Dejen comentarios Si quieren ver Algo más De Landmark Se los muestro No hay ningún problema Si quieren saber Algo más Sobre el crafteo Y todo eso Que realmente es Muy complejo Y extenso Como para mostrar En un solo video Pero bueno Cualquier cosita Más que quieran De Landmark Dejenlo en los comentarios Y lo grabaremos Los dejo con un gameplay Disfruten de los lugares Que he visitado Mientras estuve jugando Así que bueno Nada más que eso Que lo disfruten Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!